Un día en el que puedo cambiar mi destino. ¡Corre! Allá donde el viento habla y el cielo es más azul. Allá donde las estrellas te iluminan con su luz. Correré, volaré, con el viento cabalgaré. Volaré, con el viento cabalgaré. Correré, volaré, con el viento cabalgaré. ¡Corre! Correré, volaré, con el viento cabalgaré. Ríos y calles y a las cumbres subiré Seré fuerte como las rocas y orgullosa gritaré Correré, volaré, con el viento cabalgaré Volaré, con el viento cabalgaré Gritaré, correré, volaré, con el viento cabalgaré Me muero de hambre Tú no, Angus Un poco de avena, ¿no?